Yeah Sigridon, Sigridon Ven, ella Deba, cuéntame Deba, cuéntame Deba, cuéntame Deba, cuéntame Deba, cuéntame Deba, cuéntame Como en la disco mostraste tu interés Ubícate Tú y yo la pasaremos bien Hermosura Sura Hermosura Sencillito, mira si es como es Delicada señorita, voy a quitarte el estrés Mírame, suéltate, tranquila Vamos a hacerlo estupendo Siente el ritmo en cada momento Y ahora que lo pienso, yo te doy un mil de quinientos Por Naval Carmero estamos envueltos Baila como diablo, paraliza todos los tiempos Solvente con lo que habla la envidia de estos momentos No está para cuentos, ya conoce cientos Ella fue la inventora de todos los inventos Ven, ven, dime, dime Ella no se exhibe, solo luce El momo lo rompe, la pista la cruje Twerking es lo que su cuerpo produce Tuyo mami chula es el perfecto cruce Venga, venga, mira como juega Rompe todos los cuellos cuando baja la escalera Ves cosa buena, parece que se entrega Solo marco el pasito y ya se quedaron ciegas Hermosura Shura Shura Hermosura no describo, tú la tienes que ver Ella no tiene liga, sobrepasa el nivel Muchos la critican, otros la llaman cruel Pero vive la vida con un ritmo Vete, pregunta a quién Pregunta a quién Ya no al sol echar su hoger, es el estilo mas krein Pregunta a quién Ya no al sol ser su hoger, es el estilo mas krein Ya no al sol seinen su hoger, es el estilo mas krein Ya no al sol echar su hoger, es el estilo mas krein La vida con un monedilla Mira como juega Rompe todos los cuellos cuando baja la escalera Ves cosa buena, parece que se entrega Solo marco el pasito y ya se quedaron ciegas Hermosura, zura, 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 zura Hermosura, zura, 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 zura